Música ¿Dónde está la zurra que le gusta? Zoom, 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 zoom No, da, lo, go, cien Yo me aburro, devórame y perdóname Si me tardé en venir, está bien dólares Pero ahora estoy en ti y sé que te robaré Se lo hago y quiero darle otra vez Mami, devórame y perdón I got run for shawty Call him Ed Sheeran, he in love with my body Get into it, yo Grab out with a truck Get into it, yo If you go to church Get into it, yo She ain't got a butt, fuck it, get into it, yo These girls know that I'm nasty I sent her back to her boyfriend With my handprint on her ass cheek City talking, we taking notes Tell him all to keep making posts Wish he could, but he can't get close La mamá finquila desde que tenía 15 Esa baby mira como con ojos de lince Me dice que es princesa Pero fuma cince Le gusta la de T, la calima y las quince Mera actitud Una hija de la gran pu Las amigas que... Día esa final Tal vez no te mire arriba, pero si te miro más Soy de esta casa que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo La prensa tiene palabras antes que dinero Y como tú no tienes nada Tócate, tócate, tócate Tú no sabes de la cama imaginar Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidado con las ganas Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona Las mujeres lo bailan así Tócate, tócate Tócate, tócate Tócate Tócate